... ... ... ... ... Hoy le damos las gracias a la presencia de nuestros compañeros que vienen de Caracas a fortalecer los proyectos de ciudadanos acá en el área de Barinas y darle también las gracias a todos los inscritos simpatizantes y afiliados a este gran equipo de nuestra máxima líder María Polina Machado también queremos resaltar que este equipo de estos afiliados, de estos simpatizantes son los que van a estar en la creación y en el desarrollo del futuro para la República de Venezuela también queremos fortalecer lo que tiene que ver con la parte económica en nuestro estado Barinas debido a que estamos seguros de que aquí los productores bien sea la parte agrícola ganadera, pecuaria, porcina están actualmente limitados pero con este equipo de 20 Venezuela con el equipo de la libertad sabemos y estamos seguros que estos emprendedores del campo mucho más adelante van a ser grandes empresarios vamos a crear industrias aquí tenemos que producir por ejemplo en el rubro del café tenemos que decirle a estos señores a esta gente que estos ciudadanos que producen el campo que ellos van a llevar estos alimentos a nuestra región a todas las partes de Venezuela pero que también estas personas con un buen propósito de vida podemos llevarlas a que también traigan divisa a nuestro estado venezolano es importante también resaltar que hoy día la parte ganadera de nuestro estado Barinas está bastante mala en uno de los rubros que también está sufriendo bastante debido a que esto va a conllevar a enfermedades isotópicas más adelante porque aquí no se está vacunando el ganado en una parte del estado de Barinas esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado con la carne que se está encogiendo a los ciudadanos de Barinas y parte del resto de esta república venezolana también el partido de 20 Venezuela es el único partido en Venezuela que nos va a permitir dormir con tranquilidad porque si algo tenemos los venezolanos es que tenemos que salir de esta pesadilla en lo que estamos inmersos si yo me pongo aquí a declarar todas las cosas que nos hacen falta para mejorar nuestra calidad de vida vamos a pasar todos la mañana hablando de lo mismo por tal motivo la única solución para sacar al socialismo al comunismo y al cristianismo de este país es con el equipo de 20 Venezuela con los afiliados de 20 Venezuela y con los simpatizantes de este gran equipo de la libertad muchas gracias para el portal del informativo de Becay y Barinas reportó Pedro Gárez de 60 Venezuela de 20 Venezuela de 20 Venezuela de 20 Venezuela Gracias.